Continuamos con más, pueden ver cómo vienen ahí. Qué equilibrio. Pueden ver qué equilibrio, qué fuerza. Pueden ver qué equilibrio. Pueden ver qué equilibrio. Pueden ver qué equilibrio. Ahí viene la próxima candidata. Pueden ver qué bonita carroza. Bueno, vienen dos ahí esperando dulces. No han ganado, no han desayunado quizás. Pueden ver cuánta gente viene aquí en camino todavía. A disfrutar este desfile. Toda la que hay aquí. Pueden ver qué lleno está todo. Vamos a esperar a ver quién más viene por ahí. Tiene el de la... Otras indias. Vamos a esperar. Vamos a falar. Vamos a esperar. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita carroza! ¡Dulce! ¡No quieren tirar dulces! ¡Gracias! ¿Qué más viene por ahí? Mucha gente ahí no deja ver Mucha gente ahí no deja ver Qué bonitos se ven los colores Música Ahí viene la próxima carroza ¡Dulces! Aquí viene la gente recogiendo los dulces Música 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 Música